Corazón Corazón Tú sacaste de mi alma El amor que yo te guardaba Solo pa' dejarlo botado Ay, ¿por qué? Tanto como te adoraba Me das el mal pago de la vida Y si yo con tu amor no quiero nada Y hoy solo tengo el alma herida ¿Qué puedo decir de ti? Decir de mí, amor de mi vida ¿Qué puedo decirte a ti? Al encontrarnos en un mañana Que yo me quedé solito en la vida Y solo el dolor que mi alma causaba De que un día lloré solo en la cantina Y un trago de ron por ti me tomaba Oiga, Jorge Pantaniel El mejor alcalde de la bahía Ay, yo sentí que el mundo se acababa Y que yo muy poco viviría Pero Dios trajo paz a mi alma Mostrándome un cuero mañana Y ella quizás donde andaría Ay, la ciudad Destruye las costumbres La distancia Es la que hoy nos separa Y el amor Ese que un día detuve Se fue como angela en las nubes Poco a poco apago la llama Ay, por qué Tanto como te adoraba Me das El mal pago de la vida Y si yo Con tu amor no quería nada Y hoy Solo tengo el alma herida ¿Qué puedo decir de ti? Decir de mi amor, de mi vida ¿Qué puedo decir de ti? Al encontrarnos en un mañana Que yo me quedé solito en la vida Y solo el dolor Que mi alma acusaba De que un día lloré Solo en la cantina De un trago de ron Por ti me tomaba Y yo me quedé solito en la vida Y solo el dolor Que mi alma herida Doctor Mauricio Pimiento Iberto Castro Banda ante mis hijos Yo tengo cosas muy lindas Ganas y nobles Que hermosas son Tengo una madre querida Un padre bueno Y un gran amor Tengo una madre querida Un padre bueno Y un gran amor Y tengo mil canciones Que a la gente regalo Un mundo de ilusiones Que en realidad no amo Tengo fuerza y valor Para cualquier problema Para cualquier problema Pero contigo amor Yo me quedo sin fuerza Y eres tú Mi debilidad Y eres tú Mi razón de ser Y tienes Tienes la bondad de ser Mi razón de ser Tienes la virtud De ser silencio De silenciarme Mujer tú eres Mujer tú eres esa luz Que necesito Para curarme Y eres tú Mi debilidad Y eres tú Mi razón de ser Y tienes Tienes la bondad de ser Mujer yo también Mis queridos profesores Mánez Carlos Castellano Amadeu Ramay Y Pompeyo Llamas Para los dos En Garanda Y en Chiquitán Y en Chiquitán Y en Chiquitán Hoy abrigo la esperanza De estar contigo Hasta el final Pero es que la gente trata De separarnos De hacer el mal Pero es que la gente trata De separarnos De hacer el mal Si un día dije Quererte No solo era palabra Hoy juro que la muerte Es la que no se para Yo creía que mi vida Era un mal de aventura Pero es que en ti termina El mal poder de ser Y eres tú Mi debilidad Y eres tú Mi razón de ser Y tienes Tienes la bondad de ser Mi dueño más Mujer que me es la virtud De hacer silencio De silenciarme Mujer que eres esa luz Para mis ojos Para curarme Y eres tú Mi debilidad Y eres tú Mi razón de ser Y tienes Tienes la bondad de ser Mi dueña también Mujer que me es la virtud Mi dueña también Ay eres tú Mi debilidad Eres tú Mi razón de ser Y tienes Tienes la bondad de ser Mi dueña también Y eres Mi debilidad Y tienes La bondad de ser Y tienes Tienes la bondad de ser Andando por el camino De las pasiones Buscando encontrar La dicha Encontré el dolor Luchando con desengaños Y decepciones Aprendí a enfrentar La vida Con gran valor Hoy solo han quedado Huellas De un gran cariño Y así nació El sentimiento De esta canción Lo cierto es que la he sentido Pero le tengo que demostrar Estoy acostumbrado a cantar Con un herido en el corazón No hay mal que dure cien años Tampoco quien lo pueda aguantar Por eso sé que voy a borrar La cicatriz de mi decepción Como voy a llorar Aunque es grande el dolor Es mejor aguantar Y buscar otro amor Es mejor aguantar Y buscar otro amor Para los cantos Algo de los cantos Inverso que es un galón mayor Oye Hoy sigo por el camino De las pasiones Ya tengo el camino abierto Para triunfar La experiencia me ha enseñado Que en los amores Cuando uno se cree perdido Suele ganar Cuando se aleja el motivo Del sufrimiento Revive los sentimientos Del corazón Y florece la esperanza La calma vuelve a reverdecer Se van las penas Que da el placer Allí en el alma Nueva ilusión No hay mal que por bien no venga Como no voy a reconocer Que el desencaño Sufrido ayer Me abrió el camino De un nuevo amor No, no voy a llorar Aunque es grande el dolor Es mejor aguantar Y buscar otro amor Es mejor aguantar Y buscar otro amor No, no voy a llorar Aunque es grande el dolor Es mejor aguantar Y buscar otro amor No, no voy a llorar Padre Armando Y para el Leonardo Mi Rosario Mi vida comenzó Mil ex amores Vi pasar Volví enamorarme de pronto Y el tiempo me dio la razón Conocí la mujer Que cambió todo mi pesar Y así fui pasando mi vida Ya fui conociendo el amor La flor de aquel jardín Más linda para ella corté Y así fui llenando su alma Y así fui llenando su alma De cosas que me olvidarán Es lindo para mí Tener a tu frente a que cuidar Sus ojos causan alegría Que inspiran mis besos a cantar Con tanto gusto Por ella piso en el mar Yo fui testigo De todo lo que sentí Y hoy con mis hijos y ella Quiero lograr Para decirle al mundo Que soy feliz Mis hijos y ella Mis hijos y ella Me enamorarme de amor al mar Y entonces ¿Qué puedo pedir? Si tengo el amor Que tanto soñé Viviré lleno de valor Luchado por ti Por mis hijos también Mis hijos y ella Mis hijos y ella Me enamorarme de amor al mar Música Se nota la ilusión de un cielo gris brillando al mar Palomas que adoran sus playas, sus olas que vibran su andar Así me encuentro yo enamorado de verdad De mi muchachita tan buena, la que siempre voy a adorar Le di mi corazón envuelto en rosas de cristal Para compartir la alegría que su alma guardó para mí Ahora le pido a Dios que me proteja hasta el final Pa' darle amor a mis hijitos y vivir mi vida feliz Que no se acabe mi tiempo para seguir Por el camino que elige mi corazón Que no se agote mis fuerzas para sentir Todo el cariño que forma este gran amor Mis hijos y ella 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 Y mis queridos en el excelente, Ricky Lloroso, Rafael Cuarto y Armando Ardeno Ocho Ay, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con toda mi vida? ¿Qué será? Si es que por pedazos se está acabando mi pobre alma Hay tantos que he luchado por conservar tu cariño negra Y no lo he logrado como siempre me quedo sin nada Ay, dice que me quiere y no me lo demuestra Dice que me adora y no me ha dicho nada Ay, mentiras, mentiras, si es que ella no me quiere Y le dice a la gente de que en verdad me ama Ay, viven con pinchadas con las demás mujeres Como pa' que nunca yo consiga más nada Para mis queridos amiguitos, Raúl Eduardo y José Santos Los sigo, dale, chico Y con mucho cariño Para Tito Pumarejo Y Manuel del Cristo Torres Como siempre canto Que vengan mis amigos Que vengan a compartir mi pena Y hoy en adelante yo voy a vivir de alegría Si ella no me quiere Yo tampoco debo de quererla Que se busca el de ella Que yo también me busco la mía Ay, voy a enamorarme de una mujer sincera Esa que eso fue la y la tierna compañía Que tenga detalles Y sea humilde y sincera Y el corazón grande Como la madre mía Compadre, yo un malo Hermoso de grande Yo vivo y en padres grandes Música 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 Pa' que se me estén en mi vida Si yo en la de nadie me meto Y así está faltando el respeto A mí, a mi novia querida El mundo no hay como comprenderlo El mundo no hay como comprenderlo Lo sé Voy a mentir este concepto personal En la vida privada no sé racional Yo creo que más nadie se tiene que meter Música Música Ay, no hay derecho No señor No hay derecho Por favor Música ¿Quién evita que las olas del mar Lleguen hasta la orilla Si esto ha sido una ocasión natural Y nadie la despía Música Me proponen a querer arrancar El amor de mi vida Música El resto no lo proseguirá Que hago con tu familia Música Música Y con mucho cariño Para Jesús Pato Leopoldo Hernández Igual que Dios gana Música Música Para mis compadres Osnato Cruz Vigue Geniego Yarnet Música Solo se escuchan los rumores De los que están interviniendo Me dicen que no te convengo Porque tengo muchos amores Está bien Soy un hombre casado Lo sé Por eso Tu familia no se ha conformado Y como ella Sabe que tú estás De este lado Es mejor No intentar separar No es paquete Música Ay no hay derecho No señor No hay derecho Por favor Música Ni la muerte Podrá separar De amor que tan fe Y el que muera Y el que muera Primero tendrá Que esperar En el cielo Música Ay no hay derecho No señor Hay derecho Por favor Música Ay no hay derecho No señor No hay derecho Por favor Música 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 ¡Vale! 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 Yo la había querido, yo la había adorado Yo la había querido, yo la había adorado Y sin haber motivo, se fue de mi lado Y sin haber motivo, se fue de mi lado Que eso no era mía, me dejó esperando Que eso no era mía, me dejó esperando Y que me quería y me dejó llorando Y que me quería y me dejó llorando Y así dejando, a ti con tu manejo Y andando por él ¡Vale! 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 Son cosas que duelen y que hacen llorar Son cosas que duelen y que hacen llorar Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Me dejó dolores y lo sufro solo Me dejó dolores y lo sufro solo ¡Vale! ¡Vale! Cuando se enamore, tiene que abrir el ojo No lo abráis porque ni hay Cuando se enamore, tiene que abrir el ojo Para mis queridos empresarios Paúl González, Villa Martínez, Venezuela Pero sin embargo, que te cuide Dios Pero sin embargo, que te cuide Dios Se embarcó en un carro y me dijo adiós Se embarcó en un carro y me dijo adiós Y mis queridos especialistas Eduardo y Armando y Lombo Y si estén a acabar con nuestro amor Nada más para causando dolor Y no han podido lograrlo Lastiman y maltratan nuestro amor Todo problema tiene solución Dime Señor, ¿cómo hago? Yo he tratado de mantener viva la esperanza De tener buenas relaciones con tu familia Y al contrario, siempre piensan mal de mí Siempre inventan cosas que no he dicho yo Me maltratan, me hacen sentir feliz Aunque sé que nadie es más feliz que yo Y cómo pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Ay, si tú y yo nos queremos más Y entre más días nos sentimos más enamorados Solo tú Conocés de mi vida Solo yo Conozco de la tuya Y este amor Ya no quede más duda Para que Nos amarga la vida Máñez de mi vida Máñez de mi vida Música Los que han tratado de impedir este amor Será que ellos no tienen corazón O no se han enamorado Pero yo sé que allá arriba hay un Dios Que nos tiene para nosotros dos Un futuro asegurado Dice un dicho que aquel que le van a dar igual Y eso es lo que siempre me ha mantenido con fuerza Y ahora se han dedicado a cuidar de ti Los que no tienen oficio por favor Todo el tiempo siempre te hablan mal de mi Será que no tienen otra ocupación Y como pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Ay si tú y yo nos queremos más como harán ahora Y entre más ya nos sentimos más enamorados Solo tú Conocés de mi vida Solo yo Conozco de la tuya De este amor La nos queda más duda Para que Nos amargan la vida Y como pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Si tú y yo nos queremos más como harán ahora Y entre más ya nos sentimos más enamorados Y como pueden cambiar la historia de una persona ¡Suscríbete! 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 Por eso es que yo no me lo contigo, que ya con tu vida la sufre de nosotros Te digo ven y ponte bien conmigo, que yo se lo vivo, porque se nosotras Ay, Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Y ella hará lo mismo contigo Ay, deje de que yo quiera mi fobia Y ella hará lo mismo contigo No sé la cuenta que los dos vivimos Y también con tantos vivos este amor tan grande Quiere inventarse para desunirnos Como cuando nos vivimos y eso no se vale Ay, digo que yo lo diré Y hazlo que yo lo diré Ay, digo que yo lo diré Y hazlo 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 que yo lo diré Yo tengo cosas muy lindas Y hazlo que yo lo diré Y hazlo que yo lo diré Para cualquier problema Pero contigo amor Y hazlo que yo lo diré Y hazlo que yo lo diré Mi debilidad Y eres tú Mi razón de ser Y tienes 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 la bondad De ser Amigo Y yo también Tienes la bondad Y hazlo que yo lo diré 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 Ay, eres tú, mi debilidad, eres tú, mi razón de ser y tienes tú Tienes la bondad de ser, mi dueña también y eres Mi debilidad y tienes, la bondad también y tienes Ay, correndí, nuevamente contigo, mi amor Andando por el camino de las pasiones Buscando encontrar la dicha, encontré el dolor Luchando con desengaños y decepciones Aprendí a enfrentar la vida con gran valor Hoy solo han quedado huellas de un gran cariño Y así nació el sentimiento de esta canción Lo cierto es que la he sentido, pero le tengo que demostrar Estoy acostumbrado a cantar, con un herido en el corazón No hay mal que dure cien años, tampoco quien lo pueda aguantar Por eso sé que voy a borrar la cicatriz de mi decepción ¿Cómo voy a llorar, aunque es grande el dolor? Es mejor aguantar y buscar otro amor Es mejor aguantar y buscar otro amor Para los cantos, al mar de los cantos Y les voy a llorar, no hay un Oye, Carlos Farid, chico, chico, chico Hoy sigo por el camino de las pasiones Ya tengo el camino abierto para triunfar La experiencia me ha enseñado que en los amores Cuando uno se cree perdido suele ganar Cuando se aleja el motivo del sufrimiento Revive los sentimientos del corazón Y florece la esperanza, la calma vuelve a reverdecer Se van las penas que da el placer Hay en el alma nueva ilusión No hay mal que por bien no venga Como no voy a reconocer Que el desencaño sufrido ayer Que abrió el camino de un nuevo amor No, no voy a llorar Aunque es grande el dolor Es mejor aguantar y buscar otro amor No, no voy a llorar Aunque es grande el dolor Es mejor aguantar y buscar otro amor Y lo que más quiero Carlos Farid, Rafael Ángel, Fari Armando Y Fari Leonardo Di Rosario Mi vida comenzó Mil ex amores, mi pasar Volví a enamorarme de pronto Y el tiempo me dio la razón Conocí la mujer Que cambió todo mi pesar Y así fui pasando mi vida Ya fui conociendo el amor La flor de aquel jardín Más linda para ella corté Y así fui llenando su alma De cosas que me olvidarán Es lindo para mí Tener a tu frente que cuidar Sus ojos causan alegría Que inspiran mis versos a cantar Con tanto gusto Por ella piso en el mar Yo fui testigo De todo lo que sentí Y hoy con mis hijos y ella Quiero lograr Para decirle al mundo Que soy feliz Mis hijos y ella Mis hijos y ella Y entonces que puedo pedir Si tengo el amor Que tanto soñé Viviré lleno de valor Luchado por ti Por mis hijos también Mis hijos y ella Mis hijos y ella Mis hijos y ella El amor al mar Tulio, Villalobos, Samara Y Jorge, la abuela, K El médico del futuro Y Jorge, la abuela, K Y Jorge, la abuela, K Y Jorge, la abuela, K Se nota la ilusión De un cielo, la abuela, K De un cielo gris brillando al mar Palomas que adoran sus playas Sus olas que vibran su andar Así me encuentro yo Enamorado de verdad De mi muchachita tan buena La que siempre voy a adorar Le di mi corazón Envuelto en rosas de cristal Para compartir la alegría Que su alma guardó para mí Ahora le pido a Dios Que me corte hasta el final Para darle amor a mis hijos Y vivir mi vida feliz Que no se acabe Mi tiempo para seguir Por el camino que dije Mi corazón Que no se agotre Mis fuerzas para sentir Todo el cariño Que forma este gran amor Mis hijos y ellas Enamorado 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 Y mis queridos Enmexalí Luis Quiero Roto Rafael Cuarto Y Armando Ardeno Ay, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con toda mi vida? ¿Y qué será? Si es que por pedazos Se está acabando Mi pobre alma Hay tantos que he luchado Por conservar tu cariño Tegra Y no lo he logrado Como siempre Me quedo sin nada Ay, dice que me quiere Y no me lo demuestra Dice que me adora Y no me ha dicho nada Ay, mentiras, mentiras Si es que ella no me quiere Y le dice a la gente De que en verdad me ama Ay, viven con pinchada Con las demás mujeres Como pa' que nunca Yo consiga más nada Para mis queridos Amiguitos Raúl Eduardo Y José Sando Los hijos Y con mucho cariño Marmito Pumareo Y Manuel del Cristo Torres O por cierto Alejandro Que vengan mis amigos Que vengan a compartir Mis penas Y hoy en adelante Yo voy a vivir Desde alegría Si ella no me quiere Yo tampoco Debo de quererla Que se busque el de ella Que yo también Me busco la mía Ay, voy a enamorarme De una mujer Si será Esa Que eso fue La y la tierna Compañía Que tenga detalles Y sea humilde Y si será Y el corazón Grande Como la madre mía Compañía Dos padres Y yo Vado El Mota La vote Mi es Atlante J ¡Gracias! Hola, Nato González y Juan Manuel Martín Pa' que se me tenga en mi vida, si yo en la de nadie me meto Y así está faltando el respeto a mi, a mi novia querida El mundo no hay como comprenderlo, lo sé Voy a mentir este concepto personal En la vida privada no sé racional Yo creo que más nadie se tiene que meter Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor ¿Quién evita que las olas del mar lleguen hasta la orilla? Si esto ha sido una creación natural y también la desvía Me proponen a querer arrancar el amor de mi vida Él es todo lo que seguirán, llego con tu familia Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor No hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor Y con mucho camino para Jesús Panto, Teo Fernández y Juan de Dios Y con mucho camino para Jesús Panto, Teo Fernández y Juan de Dios Solo se escuchan los rumores de los que están interviniendo Me dicen que no te convengo Porque tengo muchos amores Está bien, soy un hombre casado, lo sé Por eso tu familia no se ha conformado Y como ella sabe que tú estás de este lado Es mejor que intentar separar los banquets Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor Ni la muerte podrá separar los banquets Ni la muerte podrá separar los banquets tan fe Y el que muera primero tendrá que esperar en el cielo Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor Ay, 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 no hay derecho, por favor Yo la había querido, yo la había adorado Yo la había querido, yo la había adorado Y sin haber motivo, se fue de mi lado Y sin haber motivo, se fue de mi lado Que solo era mía, me dejó esperando Que solo era mía, me dejó esperando Y que solo era mía, me dejó esperando Y que solo era mía, me dejó esperando Y así dejaron, a ti con tu manejo Y a Marco Morelli Con padre, un tabo helado Y más grande, el Cristo tarde Sigue siendo grande Son cosas que duelen y que hacen llorar Son cosas que duelen y que hacen llorar Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Me dejó dolores, y lo sufro solo Me dejó dolores, y lo sufro solo Cuando se enamore, tiene que abrir el ojo Cuando se enamore, tiene que abrir el ojo Para mis queridos empresarios Paolo González, Villa Martínez, Venezuela Pero sin embargo, que te cuide Dios Pero sigue en paz, que te cuide Dios Se embarcó en un carro y me dijo adiós Se embarcó en un carro y me dijo adiós Y mis queridos especialistas Que es largo y armado en un carro y me dijo adiós Y si tengo que acabar con nuestro amor Nada más para causar Nada más para causar dolor Y no han podido lograrlo Lastiman y maltratan nuestro amor Todo problema tiene solución Dime señor 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 La historia de una persona, de un romance que desde niño se ha cultivado Si tú y yo nos queremos más como harán ahora Y entre más días nos sentimos más enamorados Y cómo pueden cambiar la historia de una persona ¡Ay, mi libro que ya hace rato lo olvidé! ¡Que sufre diez amores contigo! ¡Ay, mi libro que ya hace rato lo olvidé! ¡Que sufre diez amores contigo! ¡Por eso es que yo no me lo contigo, que ya construido el amor de nosotros! ¡Te diga, ven y ponte bien conmigo, que yo te lo vivo, por mi ser nosotros! ¡Ay, mi libro que ya hace rato lo olvidé! ¡Ay, mi libro que ya hace rato lo olvidé! ¡A mis queridos compañeros, que yo te lo vivo, por mi ser nosotros! ¡Y yo te lo vivo, por mi ser nosotros! ¡Ay, mi libro que ya hace rato lo olvidé! ¡Ay, mi libro que ya hace rato lo olvidé! ¡Ay, mi libro que ya hace rato lo olvidé! ¡Ay, mi libro que ya hace rato lo olvidé! ¡Ay, mi libro que ya hace rato lo olvidé! ¡Ay, mi libro que ya hace rato lo olvidé! ¡Ay, mi libro que ya hace rato lo olvidé! ¡Ay, mi libro que ya hace rato lo olvidé! ¡Ay, mi libro que ya hace rato lo olvidé! ¡Y ya hace rato lo olvidé! ¡Ay, mi libro que ya hace rato lo olvidé! ¡Ay, mi libro que ya hace rato lo olvidé! Cuando muera la tarde y se acaba el silencio Yo respiro el frescor de tu pueblo y tan lejos estoy No sé cómo explicarte lo que guardo en mi pecho Una brisa me avisa y me acuerdo que no tengo color Cuando muere el invierno y se acaben las lluvias La nostalgia de flores mojadas me atormentan aún más Tú no tienes la culpa, yo sí fui mujeriego Pero juro que no deje dueños que tengas que enfrentar Otro golpe me hizo estremecer Yo tuve que partir, destrozaron mi honor Una muchacha con bruto en su vientre dijo el padre soy yo Yo no niego un noviazgo con ella pero se terminó Alguien vio mi lugar Yo me fui de su vida enseguida a mi tierra natal Y me comprometieron por aquella mentira Y me comprometieron a mi por aquella mentira Y si está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme, lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale na' Ay perdoname Nunca se olvidé Un matrimonio Ya no vale na' Ay perdoname Nunca se olvidé El otro rito era tu nombre Rafael Montes Cuando briten las aves Y yo extrañe mi gente Y este mundo no tendrá importancia Si mi vida eres tú No me importa el presente Ni el pasado que tuve Cuando cumples te debe el sagrado Por la real de tu estar Cuando griten los vientos Y se vayan las nubes Y me olvide que un día fui obligado Por falsa sociedad A cubrir una falta De una mujer coqueta Que escogió entre todos mi nombre Pa' esconder su verdad Todo el mundo me dijo Muchacho Tienes que responder ¿Dónde está tu moral? Yo sabía que tan solo un instante Vivimos la pasión Solo fui uno cualquiera Solo fui uno cualquiera En su vida Y se había muchos más Porque me cogió a mí Cuando acaba esta farsa Te pido No me guardo el rencor Y de mi alma yo mando Melodía para Dios Y de mi alma yo mando por ti Melodía para Dios Soy José de Saguel Y Obadi Codio Música Y se esta muriendo el corazón No no es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme ¿Lo ve? Esta cárcel de olvido y dolor consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio ya no vale nada, ay perdoname, nunca te olvidé Un matrimonio ya no vale nada, ay perdoname Nunca te olvidé un matrimonio ya no vale nada, ay perdoname Nunca te olvidé un matrimonio ya no vale nada, ay perdoname Nunca te olvidé un matrimonio ya no vale nada, ay perdoname Como ha cambiado la vida, prepararte pa' decirla Porque hay muchos casos que no entiendo Si la mujer que tenía tanto como la quería Y ahora dice que yo no soy nuevo Desde el día en que nos unimos el amor fue compartido Y ahora dice que yo la acosaba En el amor no complico y entre los dos convenimos Que te amara, que tú también me amabas Y ahora me demanda compadre, y que por acoso, y que por acoso Yo sé quien debo de mandarla, por acosadora, por acosadora Que masacroso pa' mi que tengo, que pagar el agua tengo Que pagar la luz y ella no me ayuda en nada Que masacroso pa' un hombre que con todos los días trabaja Y si esta mala la cuchara, tiene que ocurrir el empeño Ay me acosa al salir, me acosa al llegar No me deja dormir, tampoco descansar Ay me acosa en la calle, me acosa en la casa Me acosa en las barrasas y también en los bailes Doctores, Freddy Zocarras, y Alfoncito Gómez Amistad y progreso Y como siempre, Mauricio Pimiento Y Beto Cacho, para al decir Y con Luquita Gélicos, el chal, vamos a salvar Cesar Ay la besaba y me besaba, y le responde a que me ataba Y ahora dice, que fue por acoso Cambia este bien pa' mañana Y eso a mi me parte el alma Si fue a gusto Lo que fue entre nosotros Ay tengo un corazón bien grande Que no le hace mal a nadie Programado Pa' brindar amor Yo jamás acoso a nadie La nobleza es lo que vale Y lo malo Lo que diga Dios Y ahora me demanda compadre Y que por acoso Y que por acoso Yo soy quien debo demandarla Por acosadora Por acosadora Que masacoso pa' mi que tengo Que pagar el agua Y tengo que pagar la luz Y ella no me ayuda en nada Que masacoso pa' un hombre que esto Todos los días trabaja la receta Mala la cuchara Que venga a curiar el pello Ay me acoso al salir Me acoso al llegar No me deja dormir Tampoco descansar Me acoso en la calle Me acoso en la casa Me acoso en las barranas Y también en los bailes Por acoso en las barranas Esta es la canción Que se identifica con mi sentir Esta es la canción Que cuando la canto Me parte el pecho Esta es la canción Que te veo ofrecido hace tiempo Y hoy repleto de sentimientos Te vengo a cantar Para ver si tu Recapacitas al pensar Que para que tanto esperar Si se pasa el tiempo Si se pasa el tiempo mi amor Si se pasa el tiempo Se nos pasa el tiempo Se nos pasa el tiempo Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! Yo jamás pensé que podía vivir esta situación Porque soy un hombre muy divertido con las mujeres Pero aquí me tienes con el corazón en la mano Hoy vengo a pedirte un milagro para salvar una vida Porque ella es perdida La fe del santo que yo quiero Ahora solamente te ruego Es a ti mi linda Es a ti mi linda mi amor Es a ti mi linda Es a ti mi linda mi amor Es a ti mi linda Para el niño yo me desde Jesús Díaz Acosta Yo quisiera ir a Jesús Díaz Acosta Saler donde murió Cristo Y entregarte el alma en el mismo cuento que yo decir Que él iba a morir Pa' poder salvarle la vida Aquellos que por las mentiras dudaron de él Entonces mujer Entonces mujer Tú a mí me tienes que creer Como el sol al replantecer En el infinito En el infinito mi amor Donde murió Cristo En el infinito mi amor Donde murió Cristo Música Música En el infinito mi amor En el infinito En el infinito mi amor Donde murió Cristo En el infinito En el infinito mi amor En el infinito Música Y ahí las miradas de Magali Son las que me están matando Música Ay las miradas de Magali Ay las miradas de Magali Son las que me están matando Se la llevaron pa' Cali Y el negro quedó llorando Música Ay el negro quedó llorando Y se la llevaron pa' Cali Música Música Y ahí cuando Magali se fue Estaba la noche estrellada Música Ay cuando Magali se fue Estaba la noche estrellada Y llorando me quedé El viaje de mi adorada Música Ay el viaje de mi adorada Y llorando me quedé Música 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 Música